Armo el party, jalo homie, after party, jalan pompi Armo el party, jalo homie, after party, jalan pompi Mi vida prendida mi homie, en la mesa del pisto Vamos morena mueva esa pompi, sigo en las mismas pero me río De aquella movi, damos peligro, a cada respiro Tercer ojo abierto, siempre al tiro Cada sentido, con los pobrecitos, somos pobrecitos Desde Atlixco, cabezas alien Mi click a lo que eras la vida, no como quisiera Mi vida, mi click a lo que eras y perras Armo el party, jalo homie, after party, jalan pompi Armo el party, jalo homie, after party, jalan pompi Escucha y fuma en bon, mi estilo de king, igual de fuerte que con Pega chingón, le saco filo a cada sonido para oídos finos De verdaderos tengo el cariño, el odio de muchos Pero no importa, igual le sonrío, por eso yo brindo Por cada una de ellas que se ha ido, me tomo un respiro ¿Por qué me la sigo? En el cuarto de los muertos Con el adicto, si somos adictos a esta mierda Good my fucking shit, bitch, armamos otra loquera Si es que nos queda, feria en billetera Quiero más fiesta, sobre chingón lo que suena esa mierda Que mis sentidos se alteran, buen trap shit que todos se prendan Buen trap shit que todos se prendan Armo el party, jalo homie, after party, jalan pompi Armo el party, jalo homie, after party, jalan pompi Yeah Brrr, brrr Shut up para Fleta Shut up para Mikey Shut up para Chipicolo Shut up para Yoshi Los pobrecitos de guerra Camila El hospital Otro Un acontecimiento Otro Un acontecimiento Hit